Música Me llamo Davinia Martínez, tengo 28 años y el accidente lo tuve cuando tenía 16 años. Fue un accidente de moto, tuve una lesión medular y no fue completa. Un 16 de agosto del 2004 me monté con un amigo en una moto. Pensaba que estaba en plenas facultades para llevarme, pero realmente pues no. Íbamos a hablar un ratito a una zona de Peral, en la que para llegar allí tienes que pasar por un camino muy estrecho, muy pequeño. Entonces empezó a llover y yo a él le dije vámonos porque si se moja el suelo y tal, yo con la moto tengo miedo. Y cuando nos montamos empezó a llover y fue cuando ya él aceleraba más hasta que pues oí una voz y que dijo os vais a matar. Y actos segundos pues el camión de frente y salí despedida a 19 metros por debajo de un camión. A él no le pasó nada, se agarró a la moto y me quedé en la rueda del camión pegada. Si el camión no llega a estar escuchando el boom de la moto me hubiera pasado por encima. Pensé, me he reventado por dentro porque noté el clac. Entonces cuando abrí los ojos ya sabía que me había roto las piernas porque me intenté reincorporar, vi que no movía los pies. Y entonces fue cuando ya, esto es culpa tuya, tal, no te acerques, estás bien, no, no me ves, que no estoy bien. Pues así me esperaba y hacía tiempo que viniera la ambulancia. Luego ya vino y me llevaron a Logroño. En Logroño no había médicos traumatólogos y me tuvieron que llevar a Zaragoza. Cuando pasé el mes en Zaragoza y conseguimos que me trajeran a Madrid, un médico se interesó por mí para operarme. Dijo que quería probar un aparato que se llama paraguas, que va abriéndose según el crecimiento. Y dijo que se aceptaba. Yo con los ojos cerrados le dije que adelante. Y gracias a esa operación estoy así. La gente no sabe lo que a mí me duele todos los días, coger las muletas, pero las cojo. Si te acomodas, también tú mismo te hundes. En la fundación del lesionado medular nos enseñan, nos ayudan y se esfuerzan muchísimo porque vayamos y mejoremos. Cuando pillo a alguien que acaba de tener el accidente, le engancho siempre por banda y le digo, son cuatro años, no los dejes, lucha. Si te puedes poner con el andador, solo necesitas esforzarte. Con la silla de ruedas se puede bailar, hacer senderismo con la handbike, correr la San Silvestre. Cuando ves que lo has conseguido, dices, ¡ole! Cuando vayas en moto, que no se te olvide nunca el casco. La velocidad en caminos secundarios, que no sea rápida, porque el espacio es reducido. Y aunque pienses que ganas minutos, lo que puedes hacer es perder una vida, porque tú lo puedes evitar.